Hola Madison, mi nombre es María, yo vivo en Sevilla, donde vas a venir a hacer tus prácticas. Yo trabajo en viajes en corte inglés, en la parte de eventos deportivos, que ya te explicará escribiendo un poco. Y bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos, para que nos conozcas, la forma de trabajar, y bueno, que mejores tu español y veas un poquito lo que hacemos aquí y cómo trabajamos. Espero que lo pases muy bien y aquí te esperamos. Un beso.